Hola, muy buenos días para todos los oyentes de Blu Radio, a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de blueradio.com. Para hoy, la agenda informativa tiene que ver con el proceso de paz. Hasta anoche, muy tarde, una reunión entre los promotores del no y el gobierno. No hubo acuerdo, incluso se distanciaron más las posiciones. Los promotores del no están pidiendo que se acepten cambios a ese acuerdo, mientras que el gobierno dice que no, que la puerta está cerrada para ello. Otra de las noticias del día en Colombia tiene que ver con la tormenta Oto, que, según está diciendo el IDEAM, podría convertirse en las próximas horas en un huracán, amenazando especialmente a la costa caribe colombiana y, más específicamente, a la isla de San Andrés, donde ya se están tomando todas las medidas del caso ante la eventualidad de que esta tormenta se convierta en huracán. Y en el mundo hay varias noticias. La principal de ellas tiene que ver con Natalia Ponce de León, esa mujer que se convirtió en un emblema en contra de los ataques con ácido en nuestro país. Pues resulta que Natalia Ponce aparece entre las 100 mujeres más influyentes del mundo, de acuerdo con un listado que está publicando hoy la BBC de Londres. Hay otra noticia importante, tiene que ver con una alerta de viaje que está emitiendo esta mañana el Departamento de Estado de los Estados Unidos hacia Europa ante la posibilidad de que se presenten atentados terroristas. Y Donald Trump ya dijo y ya advirtió que va a endurecer los trámites para la emisión de visas de trabajo. Estas son algunas de las noticias de esta jornada. Un feliz día para todos.